Hola, ¿qué tal? Soy Gaspar Parra. Nos estamos preparando para entregar este Mini Motorhome 440 MT, versión 2024, y hoy le vamos a contar y mostrar todos los pasos previos a la entrega. Una vez que terminamos el vehículo, lo más importante es hacer el control de calidad. Más o menos nos lleva una semana y tenemos una checklist con un montón de ítems para revisar. Controlamos las cañerías de agua, las dejamos varios días con presión, exigimos todos los aparatos al máximo para que trabajen como tiene que ser, dejamos las cañerías de gas, también con presión y probamos todos los artefactos y revisamos todos los muebles y detalles de terminaciones para que quede lo más prolijo posible.